El día de hoy, o no sé si ya lo realizaron el día de ayer, pero el día de hoy, integrantes de la Unión de Comerciantes por el Progreso de Frosnillo van a solicitar por escrito al Cabildo que se reduzca la cuota de cobro de uso de suelo toda vez que se incrementó 6 pesos, en el caso de los comerciantes ambulantes fijos o simifijos y de 3 pesos para los tianguistas. Consideran que el monto es muy alto, incluso hay quienes aseguran, o por lo menos el dirigente de los comerciantes del Tianguis de la Pancho Villa, David Escalante, refirió que tuvo un encuentro con el señor presidente municipal donde acordaron que en principio tienen que solicitar el descuento para que los regidores lo autoricen y posteriormente el Congreso del Estado. Pedro García Valderas, quien es regidor y también dirigente de varios tianguis, esto fue lo que le informó para B15 Noticieros. Pues lo mismo que hemos hecho cada año, todos sabemos que el incremento de la UMA es el que hace que aumenten los precios en los impuestos. Y debido a la inflación de este año, pues para nosotros es muy grande, porque la UMA estaba en 89.4 creo, y ahorita está en 96.22. Entonces sí es un incremento gravoso. ¿Cuántos pesos con 6 centavos? Gravoso. Entonces, de 15 a 20 pesos a los tianguisas y al comercio en general de 26 pesos, pues sí es lastimoso. Más que nada, muy lastimoso, porque la economía está por los suelos. La pandemia golpeteó al comercio como nunca se había golpeteado y claramente nosotros como comerciantes y como líderes debemos de pelear y hacerlo conducente ante el ayuntamiento, de hacer la solicitud ante la Comisión de Gobernación y asimismo a solicitarle al Cabildo, del cual soy parte también y estoy en esa postura, de solicitarle a la legislatura se modifique como se ha hecho en otros años anteriores. Porque esto no va a ser la excepción, tenemos que cuidar la economía del comerciante. ¿Cuánto sería lo justo, Pedro? Pues yo creo que lo justo sería uno o dos pesos. Ahora, no es exclusivamente aquí en Fresnillo, la otra vez en tu noticiero veíamos la reacción de Guadalupe. También en todos los municipios somos autónomos, pero yo creo que es un exceso de lo que se está aumentando. Ahora, Pedro, hablamos de la economía. Sin duda es complicado porque, por ejemplo, para alguien que vende tomates, pues hay que involucrar dos kilos y medio, que ahorita está a diez pesos, para poder pagar la plaza. Y luego son otras cosas que también le sirven precisamente a los tianguistas si es costoso. Aquí la pregunta es, ¿indirectamente proporcional se regresan los beneficios para los comerciantes producto del impuesto o nada más es la recolección de basura? Nada más es la recolección de basura. Tú sabes de antemano que el decreto ahorita de salud, por parte del gobernador, era que el gobierno iba a poner los filtros. ¿Con tu hijo? Con tu hijo él. Alcohiel, alcohol o agua, alcohol, como tú me lo mencionabas en la mañana. La obligación era del gobierno. Pero en vista de que a nosotros no se nos dotó, ni se ha dotado del personal, para sanear esa situación, nosotros, por el hecho de que no nos quiten de trabajar, hemos costeado el gasto y las personas que están ahí. Muchas veces, tú lo comentabas en la mañana, que se pone ahí el jabón, o muchas veces las personas se quitan un rato, van a comer o van a... Pero también ya es muy difícil controlar la sociedad porque la mayoría de las personas ya no quieren que les pongas, que ya tienen la tercera vacuna. O sea, ellos se han escudado en la vacuna cuando sabemos de antemano que aunque estés vacunado, debemos de traer nuestro cubrebocas y nuestra sana distancia. Entonces, ¿en qué tiempo preentorio usted, hermano, ustedes que harán esa solicitud, Pedro? Yo creo que a la brevedad posible, Humberto, nada más es cuestión de que nos reunamos con los compañeros líderes para... Para hacer el planteamiento. Para hacer el planteamiento y buscar la estrategia de cómo vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Pero sí, todo esto lleva un procedimiento y yo creo que aquí lo más conducente es hacer la solicitud a la Comisión de Gobernación para que se nos pase a Cabildo y de ahí de Cabildo se haga la solicitud a la legislatura. Tengo opiniones, me dicen, señor Cazares, sobre el cobro de plaza, ni siquiera avisaron, el lunes pagamos 20 y el martes ya 26 pesos, de un día para otro, pues está difícil, ¿no? Porque tú te debes de tantear qué vendes y qué no vendes. Entonces, esto es lo que se tiene con respecto a eso. Bueno, inherente precisamente a esto del comercio, la expo Navidad, de la expo Amor y Amistad, están planteando los mismos comerciantes comenzar desde el día 10. Van a buscar que sea la rinconada de la purificación, porque finalmente el decreto 314, pues ya no abunda ni redunda. Aunque se conformarían con que fuera el jardín de la madre, lo que quieren es que en esta primera fase de posibilidad de reactivación de la economía para el comercio, de la expo Amor y Amistad, bueno, se les dé la autorización y también van a presentar un escrito para esta situación. Así lo manifiesta el propio García Valderas. Bueno, pues sí, vamos a solicitarle al ciudadano presidente, el cual nos ha echado todo el tiempo la mano en esa situación y yo espero que en esta vez no sea la excepción de que se nos otorgue el espacio para la expo 14 de febrero. Entonces, en esa virtud, nada más estamos esperando que la líder de la expo haga la solicitud al ciudadano presidente y ver esa posibilidad. ¿Sería dónde, Pedro? ¿Dónde para? Yo creo que ya nosotros de antemano estamos conscientes que sería el jardín de la madre. ¿Por qué no la rinconada a la purificación? Bueno, puede ser una alternativa, porque antes había un decreto que era el 314, que fue el que ocasionó todo de que se quitaran Tiangue, se quitaran zona peatonal, que se quitaran las expos, pero hemos estado viendo que... Que lo único que cumplió es el municipio y el resto nadie. O sea, a nadie se le está cumpliendo, pues, porque en sí, en diciembre ya ves que se pusieron carruseles, se pusieron esto, se pusieron lo otro. Entonces, no ves una congruencia. Quitas a unos para poner a otros, pues no va por allá, pero nosotros también ya estamos conscientes de que la gente también ya nos conoce que estamos ahí en el jardín de la madre.